¿Sabías que Rubius le copió un video de Death Stranding al Uriel? Pero según yo no es cierto, güey. O sea, es que el Uriel dice que el Rubius le copió un chiste, güey. Pero ese mismo chiste lo hizo todo el mundo, güey. Lo hice hasta yo la primera vez que jugué Death Stranding, o sea. Él dice que cuando cargas a una pinche vieja toda momia ahí que ni se puede mover. Y las otras por todos lados. Que le copié ese chiste, güey. Pero ese chiste lo hizo todo el mundo la primera vez.